Un, dos, tres, va Piedras blancas, piedras negras Piedras blancas, piedras negras Piedras blancas de alegría Piedras negras y tristeza Piedras blancas de alegría Piedras negras y tristeza Piedras blancas, piedras negras Piedras blancas, piedras negras Piedras blancas, mi alegría Piedras negras, mi tristeza Piedras blancas, mi alegría Piedras negras, mi tristeza Piedras blancas, mi alegría Piedras negras, mi tristeza Piedras negras, mi alegría 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 Mucho cariño para mi chico querido Para uno, a Sandra, un beso y por su querido Si me quieres y me amas, ¿por qué no quieres conmigo? Si me quieres y me amas, ¿por qué no quieres conmigo? A los pares de otros, no hay más grande de la dignidad A los pares de otros, no hay más grande de la dignidad Si me quieres y me amas, ¿por qué no quieres conmigo? Si me quieres y me amas, ¿por qué no quieres conmigo? A los pares de otros, no hay más grande de la dignidad A los pares de otros, no hay más grande de la dignidad A los pares de otros, no hay más grande de la dignidad A los pares de otros, no hay más grande de la dignidad A los pares de otros, no hay más grande de la dignidad A los pares de otros, no hay más grande de la dignidad A los pares de otros, no hay más grande de la dignidad A los pares de otros, no hay más grande de la dignidad A los pares de otros, no hay más grande de la dignidad A los pares de otros, no hay más grande de la dignidad A los pares de otros, no hay más grande de la dignidad A los pares de otros, no hay más grande de la dignidad A los pares de otros, no hay más grande de la dignidad A los pares de otros, no hay más grande de la dignidad A los pares de otros, no hay más grande de la dignidad A los pares de otros, no hay más grande de la dignidad A los pares de otros, no hay más grande de la dignidad Que son las dudas, que es la fruta, que es el cual tiene que ser la que llega Para que quisiera, voy a buscar yo, para el pasaje, cuando quiera, por favor Dame un besito del mal para yo querer, yo quiero un amor eterno para mi felicidad Para que quisiera, voy a buscar yo, para el pasaje, cuando quiera, por favor Dame un besito del mal para yo querer, yo quiero un amor eterno para mi felicidad Yo voy a buscar yo, para el pasaje, cuando quiera, por favor Dame un besito del mal para yo querer, yo quiero un besito Niña no es para mí, aunque con su risa nos regresa, hermosa novela de nuestro amor, solo la muerte lo borra la presión. Vamos con este acogido, que es una gran nieve. Niña más, niña más, para ti en el caso, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Niña más, niña más, para ti en el caso, y yo, 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 y yo. ¡Ay mi palomita de mi paloma! Matándose, salando, volando, se fue Del mil palomitas, del mil palomitas Matándose, salando, volando, se fue Dejala que se vaya Pronto volverá Encolarás un fin como tu manolía Dejala que se vaya Pronto volverá Encoñar a su venidito, con esa gloria Vamos los peños de oro, con la suerte Con amor y cariño Vamos a irte con esa mujer Vamos los peños de oro, con esa gloria Todas las palomas vuelven a pasar Alguien en tu casa, en la iglesia llora Todas las palomas vuelven a pasar Alguien en tu casa, en la iglesia llora Ella llenó con mi mirada, me dijo mi amor Solo se alimentaba con besos de amor Ella llenó con mi mirada, me dijo mi amor Solo se alimentaba con besos de amor Baila 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 con besos de amor